Ya son las seis de la tarde con treinta y seis minutos. Bueno, yo había convocado a mi queridísima Yoli, Yoli García Álvarez, que es la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, que se da una vuelta para que hiciéramos un balance de qué sucedió en el año en esta materia, qué pasó con el acceso a la información, qué pasó con la transparencia, qué pasó con la denuncia y la participación ciudadana, y tengo el honor de recibirla en el estudio. Yoli. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contenta de estar aquí. Gracias. Para nosotros es una primicia que nos hagas el resumen anual, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que nos invitan a hacerlo y con mucho gusto lo hacemos. Viene de ahí. Platícame, ¿qué pasó en enero, febrero hasta diciembre que es hoy? Mira, estamos muy contentos porque uno de los principales retos que teníamos cuando inicié este año fue abatir un rezago que había importante en el seguimiento del cumplimiento de las sentencias. Correcto. Había asuntos de 2009, 2010, 2011 a los que no se les había dado seguimiento pese a que se habían dictado resoluciones. Este año hemos dictado alrededor de 350 medidas de apremio, abierto un procedimiento de medidas de apremio para que si los sujetos no cumplen podamos imponer una sanción. Se puede decir que ya casi la mitad de estos han sido resueltos sin que hayamos llegado a imponer una sola medida de apremio. Y esto habla de la cercanía que hemos tenido con los sujetos obligados, de la capacitación que les hemos dado para que cumplan, incluso de la disposición de las nuevas autoridades. Porque muchas de estas solicitudes se hicieron, por ejemplo, a alcaldes anteriores, a administraciones anteriores. Ah, mira, qué interesante. Y pese a ello, las nuevas administraciones están entregando la información, están en la mejor disposición de cumplir. Entonces, estamos llegando casi ya a abatir ese rezago que se venía registrando en el instituto. Ese es una de las cosas más importantes. La otra es que hicimos un compromiso de recorrer el Estado, de acercar esta teoría. Sí, ya fuimos al norte, estuvimos en Tuxpan y en Poza Rica, fuimos al sur, estuvimos en Las Chuapas. Ayer y hoy tuvimos un evento en el centro, en el puerto de Veracruz. Y vamos a cerrar el día 10 en un evento en la zona de Zongolica para llevar este derecho de acceso a la información a todos los rincones. Y lo hemos hecho los comisionados. Esto es, vamos nosotros personalmente. Oye, si estamos hablando de una proporción de una por día, ¿no? De los reclamos, ¿no? 350 contra 365 días, ¿es correcto? Sí, más o menos. Más o menos. Tenemos más. Pero, ¿cuál fue el pico? ¿Cuál fue la demanda más sentida a la ciudadanía que tú recogiste? Bueno. De acceso a la información. Tenemos alrededor de, en promedio anualmente, un total de 10 mil solicitudes de acceso. Ah, no 350, 10 mil. No, 350 son las que nosotros detectamos que no se habían cumplido sentencias de nosotros. Esto es, tenemos alrededor de 10 mil solicitudes de acceso. De esas, como el 25% son recurridas. Aproximadamente 2 mil 300 se recurren. Y de esas, es de las que nosotros, te decía, abrimos medidas de apremio solo en 350 casos. Que presentaron un recurso en contra de la respuesta que se les dio. ¿Y no recibieron de regreso respuesta? No, dentro del recurso puede ser que sí hayan recibido respuesta o puede ser que la respuesta no los dejó satisfechos. Ah, ok. Nosotros revisamos y podemos confirmar la respuesta que se les dio o efectivamente condenar a que entreguen la respuesta como se está solicitando. Y ahí es cuando nosotros ordenamos, se le da seguimiento y podemos llegar a imposición de medidas de apremio. A ver, regreso. ¿Qué es lo que más exige el ciudadano? Bueno, yo creo que hoy las solicitudes son de diversos temas. Evidentemente lo que más les preocupa son la utilización de recursos públicos. Quieren saber cuánto ganan los funcionarios. Quieren saber en qué se están usando los recursos. Quieren conocer de programas federales. Quieren conocer de programas estatales. Quieren saber con qué patrimonio se hacen fideicomisos. Están muy interesados en esos temas. Pero también hay otros temas que les interesan. Por ejemplo, nos han preguntado quiénes no pagan el servicio de agua. Quiénes han sido sancionados por sacar la basura a deshoras. ¿No? Qué interesante. La gente quiere saber muchas cosas. Han preguntado temas tan interesantes como, por ejemplo, dice, yo quiero saber cuánto gana el funcionario, pero además quiero que me des el recibo de la nómina de ese funcionario y que me lo des por correo electrónico. ¿No? Entonces, yo creo que sí ha habido gran interés. Por ejemplo, tuvimos asuntos muy importantes en el que hemos empezado a romper paradigmas. Veracruz era el único estado en el que no se permitía que un ciudadano preguntara bajo un seudónimo. En todo el demás, en el país, se permitía que lo pudieran hacer. Entonces, esto permitía que si tú tenías algún temor y no querías preguntar directamente, en Veracruz no lo podías hacer porque te tenías que identificar plenamente. ¿No? Exacto. A partir de que esta nueva integración llegó, tomamos un nuevo acuerdo y dijimos, puedes preguntar a través de un seudónimo porque la ley no exige que te tengas que acreditar, ni acreditar ni personalidad ni el interés jurídico. Esto es, ¿para qué quieres la información? A nosotros no nos importa para qué la quieres. Ustedes se la dan al ciudadano. Ustedes se la tienen que dar porque somos servidores públicos. Estamos para servirle. Y si es usado por un fin mediático, de todas más, ustedes no saben, ¿verdad? Si yo, periodista, la pido, me la das. Claro. Y yo la puedo difundir, ¿no? Exacto. Porque yo tengo el crédito del dato, ¿no? Exacto. De hecho, hay muchos periodistas que utilizan las solicitudes de acceso a la información para hacer reportajes. Acuérdate tú, el reportaje de la Casa Blanca, por ejemplo, se hizo a través de solicitudes de Infomex. Muchos reportajes que se hicieron aquí en los Juegos Centroamericanos fueron a través de solicitudes presentadas vía Infomex. Ah, ok. Entonces, sí es una herramienta que los periodistas utilizan mucho. Oye, a través del organismo que representas, ¿se puede medir la percepción? ¿A qué voy? Si tú tienes un universo de 10 mil, puedes decir, la gente tiene desconfianza en el tema de la corrupción, que es el que más destaca. O no miden esa percepción, que es lo que más desagrada a un ciudadano, al veracruzano que ve que su estado está pobre, ¿no? Y con muchos rateros. Yo creo que no podríamos hacer una medición porque realmente para 8 millones que somos en Veracruz, 10 mil solicitantes no pintan. Es una muestra, ¿verdad? Sí, es una muestra que sería muy corta para que nosotros dijéramos cuál es el tema que más les interesa. Y además tenemos muchos temas que les interesan. Yo te platicaba, por ejemplo, que hay investigadores que están haciendo su tesis y te preguntan temas que a ellos les interesa para sacar un producto de investigación. Entonces, esos temas a lo mejor a nadie más le interesan, ¿no? Por ejemplo, si llega alguien y te pregunta, yo quiero saber, preguntaron, por ejemplo, en el caso de los panteones, a muchos municipios les preguntaron, ¿cuántas actas de defunción se levantan? ¿Cuántos muertitos se entierran en el municipio? ¿Qué crees de eso? Bueno, a nosotros nos comentó que estaba haciendo su tesis de doctorado y él quería esa información para ver la utilización del registro civil y de estos mecanismos que hay a través de los municipios para llevar el control de cuántos cuerpos se llevan a los panteones y demás. Entonces, a lo mejor esa información no es muy útil para la ciudadanía. A lo mejor a mí no me interesa conocerla, pero, por ejemplo, hubo otro investigador que replicó en todos los municipios que quería saber los gastos que se arrogaron para el 15 de septiembre. A lo mejor yo no lo había pensado, pero cuando oigo la pregunta digo, mira qué interesante, quiero saber cuántos se gastaron en la pachanga que hubo y en la cena que vieron, ¿no? Oye, este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información puede medir o puede prever, yo creo que más es la palabra prever, que no se contamine políticamente, electoralmente, que se pueda utilizar la información o que alguien penetre con los datos para sacar índices de condena, digamos, a partidos políticos o a ciudadanos. Claro, aquí el problema, nosotros podemos medir qué quiere saber la ciudadanía, podemos señalar qué le está pidiendo a los partidos, qué le está pidiendo a la Ople, porque ha habido solicitudes también para la Ople, pero lo que nosotros no podríamos nunca sería limitar la posibilidad de que los ciudadanos acudieran a preguntar lo que ellos desean saber. Aunque después no se utilice incluso, porque puede ser que alguien lo pida nada más para él y no permeen la ciudadanía, o que se utilice para un fin mediático, ¿no? Ah, cuando hay un tema, por ejemplo, de seguridad pública, que es información privilegiada porque podría entorpecer alguna investigación o porque podría echar por la borda algo que está realizando, que digamos, más que secreto, es secrecía para concluir una investigación. Claro, en ese caso la ley es muy clara. Algo que pudiera dañar, crear más, este, un perjuicio, más que un beneficio a la ciudadanía que lo conociéramos, esa se puede reservar y no se puede dar. Cuando tú no puedes dar una información porque hay reserva, lo que le pedimos a las autoridades es que den una versión pública de la información, que den datos estadísticos de la información. Por ejemplo, ahí hay muchas solicitudes a la Fiscalía de quieren saber, a ver, quiero ver cuántos cuerpos inhumanos has encontrado. Ah, claro. Quiero saber, por ejemplo, la relación en los casos de feminicidios entre el que mató y la persona que murió. Quiero saber si hay un parentesco entre ellos. Hubo una pregunta en ese sentido. Entonces, hay gente que está interesada en conocer temas. Sí, la Fiscalía ha entregado con nosotros, ha entregado la totalidad de la información que se le ha pedido. Sí han llegado a recurso porque hay ciudadanos que han dicho, me parece que podrían darme un poco más, me parece que está incompleta. Y la Fiscalía, aún no teniendo obligación de expedir algún tipo de información, siempre ha estado en la mejor disposición de entregar la información. Bueno, Yoli García Álvarez, para cerrar el círculo y concluir la nota, ¿qué reflexión se antoja a un año de trabajo del instituto que representas? Bueno, yo creo que hoy debemos festejar muchas cosas. Primero, tenemos una cercanía con los sujetos obligados que no había tenido el instituto antes. Trabajamos muy duro en los temas de capacitación, no solo hacia afuera con los sujetos obligados, sino también hacia adentro del propio instituto. Hemos hecho una alianza con el INAI, con la Autoridad Federal, para que nos apoyen en temas de capacitación, para trabajar en conjunto con ellos. Y bueno, y una muestra muy clara de que el instituto está hoy a la vanguardia y tiene una presencia nacional, es que hoy dos de los tres comisionados ocupamos cargos en el Sistema Nacional de Transparencia. Este sistema se acaba de crear y hoy yo tengo el honor de presidir o de coordinar la región sureste del país y el comisionado Fernando Aguilera la comisión jurídica y de resoluciones. Entonces, yo no veo más que cosas buenas que celebrar. Estamos generando esta cultura de la transparencia cuando nosotros hemos ido a todas partes del Estado a hablar no solo con los sujetos obligados, sino con los ciudadanos, a explicarles que tienen derecho a preguntar y que esta información que se genera es de ellos y tiene una utilidad. Muy bien, Yoli, pues te quiero decir un feliz año. Gracias, igualmente. Porque ya cerraste el año con tu paquete, ¿no? Sí, claro. Buen regalo para los veracruzanos, Yolita. Sí, así es. Y pues muchas felicidades a ti y a todo tu equipo. Gracias. Ella es Yoli García Álvarez, es comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.